Sí, bueno, Dani, llevas tres goles en los siete primeros partidos, pero todo lo que pasa, ¿no? ¿Con ganas ya de estrenarte en casa? Sí, bueno, la verdad que sí que tengo muchas ganas de estrenarme aquí y celebrar mi primer gol a quien pasaron con toda la gente. Igual que sea Rosario, que usamos de tener conocido por el club, hubo mucha afición desplazada y, bueno, que fue en sus coches propios para poder animarlos en ese partido. Bueno, ¿cómo se ayudó su presencia y qué dirías a tu asociación de cada partido domingo? Bueno, aunque el otro día en Zamora fueron poquitos, se hicieron notar bastante, la verdad. Y nada, a toda la gente de aquí de la ciudad, pues les animo a venir, porque toda ayuda es bienvenida para sumar aquí en casa. ¿De qué manera ayudó tu fichaje con el hecho de que Álex González, o sea, también de tu fichaje? Bueno, pues no estoy seguro, porque Álex lo conozco de vista, pero nunca hemos tenido ninguna conversación allí. Pero me quiero imaginar que algún amigo en común que tenemos le dio mi número a Charles, en este caso, para hacer el fichaje. Daniel, imagino que con esta serie de resultados, el ambiente tiene que seguir preparado en estos días, ¿no? No puede ser bromas de risa, es que no está bien. Perdón, no te he entendido. El ambiente de esa de broma, risa, pero bueno, aquí con esa serie también, ¿no? Hombre, sí, la verdad que los buenos resultados ayudan para ir bien en el día a día y nada, hay que seguir con esta racha para que todo vaya bien. Cuatro goles ante el Zamora, uno de los tuyos, no sé cómo sientan un vestuario tan peleado a un equipo que no había recibido ningún gol. Bueno, no lo sé yo tampoco. La verdad que nosotros trabajamos durante la semana para tener el mejor resultado durante el fin de semana y nada, la verdad que estamos muy contentos por los resultados aquí, como fuera de casa que ya estamos cogiendo buena dinámica. El misterio se ha bajado un poco ya los pies a la tierra y bueno, tranquilos que vamos en un bus, ¿no? Sí, no, dime, dime. No sé si lo ha bajado así en ese sentido. No, sí, llevamos siete jornadas y bueno, no hay que ponerse tampoco muy nerviosos por eso, pero bueno, estamos tranquilos con los pies en la tierra y queda un montón de liga por delante. No, no, claro que no. O sea, ganar de cualquier forma nos viene genial. Lo importante es sumar y fuera de casa, pues bueno, no perder yo creo. Individuamente, ¿cómo te estás sintiendo además de los tres goles serios? Bien, bien, muy bien. Muy contento con la confianza que me está dando el mister y nada, muy feliz, muy suelto, jugando por dentro encima. Así que nada, muy contento la verdad. No sé si ayuda a un jugador acensivo como tú el sistema y la sensación de peligro de tantos compañeros. Es decir, no se está centrando el gol solo en un roof, un delantero, o sea, está llegando de muchas maneras diferentes. No sé si eso ayuda también para sentirse comunicado. Sí, claro que sí. Creo que somos seis o siete jugadores los que hemos hecho goles, me parece. Y nada, creamos en muchísimas ocasiones y llegue por donde llegan las ocasiones, estamos teniendo suerte de cara a gol. La buena dinámica del equipo, si alguien tenía dudas en el principio de que este equipo podía hacer grandes cosas, suponemos que ya se están yendo saludos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, ni antes éramos tan malos por perder el primer partido, ni ahora somos tan buenos por tener estos buenos resultados. ¿Qué ha cambiado entre ese ponte de la pre-temporada de los dos primeros partidos al que salió el Zamora? Bueno, no sé, supongo que al principio teníamos que conocernos bien los compañeros y todo, pero bueno, ahora con el míster tenemos todo bastante claro y se está viendo en el campo. ¿Crees que los rivales sostienen más después de estar respetados? Bueno, no sé, la verdad que son resultados que asustan, pero bueno, no nos comemos a nadie y hay que tener mucho respeto a todos los rivales. ¿Llegarán esos partidos complicados e incluso los que hay cliente a repuntar? Esperemos que no, pero si toca lo daremos todo para ganar el partido. ¡Venga!